El capitán de Nacional lo ve subir a Lozano, gran habilitación para Lozano Llega frente al área Lozano, va a levantar el centro, ya viene el centro Carneiro Golpe de cabeza, está... ¡Gol! 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 Del bolso del colo, 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 del colo Ramírez Notable habilitación de Carneiro en las alturas, intratable, indominable, indescifrable, imposible de bancar y se la puso a Ramírez y Ramírez, antes de los 31 minutos, a separar al Parque Central De Mercedes llega en noticias, lo firma el goleador Juan Ignacio Ramírez, Nacional 1, Peñarol 0. Es un golazo de Nacional y hacía méritos desde que arrancó el partido para ponerse en ventaja. La jugada es fenomenal porque es un cambio de frente de Polenta y después Lozano, lo que tanto se le reclama al lateral derecho de Nacional, coloca un centro perfecto para la habilitación de Carneiro. Notable el mejor jugador del partido porque vio el ingreso de Ramírez, le colocó la pelota y el colo factura el primer gol del clásico. Señores, un gol que hace justicia con el trámite del partido, el que limpia todo con una categoría suprema de Diego Polenta. Lozano se posiciona bien, no llegó Valentín Rodríguez a tapar por ese sector y a partir de ahí también la posibilidad del centro muy bueno. Gana Carneiro como toda la noche por arriba y luego aparece el goleador en el área chica, Ramírez y un gol que va a cambiar su historia. Golazo de Coloró. Por 8.90. El lateral que va a ser Lucas Hernández, 1 a 0 Nacional. Tiro para Arezzo, Arezzo se llevó la pelota muy bien, puso para Neris, corrió Neris, va contra el arquero, tiene el gol Peñarol, tiró. Gol. Gol. ¡Gol de Peñarol! José Neris, José Neris en la primera pelota que tocó. José Neris en una carrera frente al guardameta y chazo. José Neris que recibió brutal pase de Arezzo, que inició la jugada con un lujo y después habilitó a su compañero. José Neris sorprende todo lo bueno que había hecho Nacional y apenas amanece el segundo tiempo, invoca a los tricolores, lo empata, 2 minutos con 30, pone la firma el Pepe Neris. Bueno, gran jugada de Peñarol, gran jugada de Arezzo, ¿no? Como si tuviese la número 10, el movimiento para ganar la posición e inmediatamente la asistencia para Neris entre los dos jugadores de Nacional. De Moró, dudó y chazo, definió Neris y empató el partido en el parque. Se regaló Nacional de un lateral. Muy livianito Lozano en la marca de Arezzo y luego filtra notablemente de asistidor. Queda Neris cara a cara, ganó en velocidad, nunca salió y chazo. Cuando logra salirse la pica notablemente, bueno, el partido cambia en el arranque el complemento. ¡Golazo de Cololó! Con 8.90 Va a buscar la pelota nacional, la primera que toca Divi Zabala, va Zabala, escapó. Lleva Zabala, tira al centro, está el gol, llega Baez, tiró. ¡Gol! ¡Amarca de Sobio! ¡Gol! El de Nacional Baez, Baez, la primera cuota de baque de Zabala en el partido. Entró para condimentar y darle sabor al ataque. Y la pelota deriva para Gabriel Baez, que cruzó el remate, batió a Deagores, hizo explotar el parque otra vez. Lo hace el argentino, lo hace Gabriel Baez. 18 minutos con 30, vuelve a pasar Nacional. Nacional gana el Clásico 2 a 1. Señores, genial Zabala en una baldosa de un lateral en ataque. Se sacó de arriba dos jugadores de peñarol. Intentó matear al arco la pelota de Viga en uno de los agueros. Gana Baez por el segundo palo. Define ante la salida de Deagores. Era para Nacional en el Clásico. Y vuelve a pasar a ganar. Es el gol del chino Recova. El cambio que metió el entrenador. La primera jugada deja dos hombres por el camino. Coloca una pelota. Y en el segundo palo, el argentino Baez. Definiendo una pelota en rastrera ante la salida de Guillermo de Amores. Nacional se pone a ganar el Clásico. Golazo de Colo No. 4, 8, 90. 41. Veremos si como les contaba más temprano, Peñarol encuentra, en lo que yo pienso es una de las pocas opciones que tiene una pelota quieta, la posibilidad de empatar el partido. Va a pegarle Sebastián Rodríguez. Tomará carrera Calle de la Zurda. Le pegará Sebastián Rodríguez. Espera Arezzo, espera Neres. Va a venir el tiro libre. Va a ir Mancilla. Allá viene el remate. Llovido está. Gol. Gol. Lucas Hernández. Gol. A Marta Vesuvio. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Apareció descuidado. Apareció solo Lucas Hernández. Y consigue empatar el partido. Vio que le dije. De pelota quieta. Capaz que la encontraba Peñarol. 42 minutos. No tenía juego. Tuvo precisión al ejecutarla. Y tuvo además a Lucas Hernández. Para marcar el tanto. Dos a dos. Solito. Adentro del área. Notable pegada de Seba Rodríguez. Peñarol encuentra sobre el final. Un empate que no le va a servir en la pelea. Quedan algunos minutos todavía. Es un castigo enorme. A los errores de Recova. En los cambios realizados. En entregarlo. Que era una pelota que Nacional dominaba. Pero para Peñarol. En la posibilidad de seguir peleando hasta el final. Lucas Hernández resuelve por arriba. Nacional le entregó pelota. Territorio. Innecesariamente. Peñarol de pelota. Quieta. Con una gran bola. Colocada por Sebastián Rodríguez. Marcó muy mal Nacional en el fondo. Gran cabezazo de Lucas Hernández. Termina empatando el partido sobre el final. Peñarol. Golazo. Tico Lolo. Sport 890.